¡Franmas Televisión! Bueno, cantaremos nuestras canciones, las canciones del primer disco que ya se puede comprar, está hasta en la FNAC y todo, lo hemos conseguido meterlo ahí y nada, el disco se llama JB Jarano, ¿vale? Un placer estar con todos vosotros, muchísimas gracias amigos, que nos lo hemos pasado muy bien y espero que vosotros un poquito también, como bien dijo mi amigo Alex, que hacía un montón que no le veía como unos cuantos años, me alegro que te vaya también ahí en Águila Roja y repartiendo a diestro y siniestro, claro que sí, fuerte aplauso para Alex que lo ha hecho muy bien, claro que sí, te voy a dedicar una canción también porque después de mucho tiempo nos hemos vuelto a reencontrar y para bien, yo creo. Ha sido un auténtico placer, quiero que deis un fuerte aplauso a estos músicos que me han acompañado, Luis Minabalón al bajo, Eric Franklin a la batería, Carlos Calzada a la guitarra, yo soy JB Jarano, podéis encontrarme en jbejarano.com, mira que fácil, puse el nombre y vamos a acabar, como bien decía Alex, que me conocí en el musical de Queen con una canción de Queen que hay que hacerle un pequeño homenaje a Freddy, que además estará muy contento este fin de semana, seguro que está diciendo ay, qué pena que no pueda ir yo a Madrid la tenía que meter en la coletilla 1, 2, 3, 4 ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¡Questionando! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos el día 8! Podéis buscarme en jadejarano.com La Línea Rock Van en Facebook Y demás ¡Fue un placer! ¡Cuidaros mucho! ¡Gracias amigos! En Youtube H. Colucho